Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días. Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, a Sinfonía del Pensamiento. Su servidor, Iskander Kozonnafavkar, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, damas y caballeros, tengo un texto maravilloso que presentarles. Los Indios de México, aparecido en cinco volúmenes y agotado una y otra vez. Los Indios de México, un clásico de la antropología mexicana. Debido al autor Fernando Benítez, un escritor sumamente excepcional, un investigador de primera línea y sobre todo un gran humanista, un gran ser humano que ha puesto su conocimiento al servicio de la gente, de las personas, de la humanidad. Yo creo que no podrá reconocérsele lo suficiente a Fernando Benítez, pero que este video honre su memoria, su nobleza, su gran trabajo, por ser un luchador social, por combatir las injusticias, las desigualdades, los atropellos, las aberraciones. Entonces hoy, la Sinfonía del Pensamiento se viste de gala, presentando este texto increíble de Fernando Benítez. Pero antes de abrir el abanico de posibilidades, damas y caballeros, vamos a considerar la ficha técnica de este autor magistral. Fernando Benítez, además de ser un gran antropólogo, un etnógrafo, historiador, investigador consumado, periodista, escritor, es también un defensor de las causas nobles, de las causas justas. Y por ello, el día de hoy, vamos a dedicarle uno de los primeros videos, seguramente, porque tiene que haber más, de esta obra, Los Indios de México, y de otras obras que también ha escrito el autor, pero particularmente de esta, que se trata de un libro de denuncia, de protesta, un libro que es como una especie de fotografía que quiere revelarnos al México profundo, al México de los indios, de nuestros hermanos y hermanas indígenas que a través de los siglos han estado padeciendo el exterminio, la ignominia, la injuria degradante, tratos de lesa humanidad. Bueno, pues, permítanme leer la contraportada, que no tiene en verdad nada de desperdicio, sino que, al contrario, está dicho de manera magistral. Y por ello es que voy a leer directamente la contraportada. Estoy leyendo la contraportada de los indios de México en el primer tomo. Los indios que eran, en 1910, la tercera parte de la población, hoy constituyen algo menos de un 10%. Sin embargo, en esta minoría aún radica mucha de su belleza, de la magia, de la dignidad y de la tragedia de México. Sobrevivientes no de una catástrofe, sino de mil catástrofes, dispersos y atomizados en las montañas y en los desiertos. Cuatro millones de mexicanos tienen hambre y viven en la angustia y en la desesperación. Víctimas de poderosos monopolios y de invasores de sus tierras. En realidad, todos somos culpables de una situación afrentosa que vacía de sentido cualquier idea que nos hagamos acerca de nuestro progreso material, de nuestro cristianismo o de nuestra democracia. Mientras el muro a que aludía Boulnet siga de pie, dividiéndonos en dos porciones opuestas y hasta enemigas, no podemos hablar de un todo coherente y unido, de una verdadera nación. Si bien asistimos al desplome silencioso de sus culturas, los indios, los más pobres y humillados de nuestros campesinos, tienen muchas cosas valiosas que enseñarnos. Herederos de grandes civilizaciones, sus mitos, sus rituales, sus fiestas, representan no sólo el eterno retorno al tiempo originario en que los dioses realizaron sus hazañas creadoras, sino una posibilidad de salvación al intentar recobrar una y otra vez el orden del ser y de la vida. Uno de los méritos de Fernando Benítez consiste en recoger esos extremos y en dar una voz a los indios. Son ellos los que nos hablan, los que nos dan su propia visión del mundo. No se trata de libros imparciales ni objetivos, porque frente a los asesinos y a los ladrones, frente a los poderosos que se ensañan y desprecian a los más desvalidos, la palabra objetividad suena a burla y a hipocresía. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo la contraportada de los indios de México, una obra ya antigua, a casi 66 años de su producción. Esta obra originalmente apareció en 1967 y vamos a estar consultando la quinta edición de 1981. Los indios de México se dividen en cinco tomos. El primero de ellos, que es este que tengo en las manos, tierra incógnita, los tarahumaras, los otziles, los celtales, los mixtecos. En el tomo 2, los huicholes. En el tomo 3, los coras, los mazatecos. En el tomo 3, los coras, los mazatecos. En el tomo 4, los otomíes, los mayas. Y finalmente, en el tomo 5, los tepehuanes, los nahuas. Y bueno, damas y caballeros, para que puedan ustedes percibir, apreciar hasta dónde este libro maravilloso, inestimable, de Fernando Benítez, los indios de México, que yo creo por su increíble testimonio tan amplio, tan profundo, tan desgarrador. Se puede comparar en alguna medida también con el libro México Bárbaro de John Kenneth Turner, un libro también revelador. Estos libros, damas y caballeros, son como una especie de caída de la venda que cubre los ojos. Son libros revelación. Son libros que explotan la verdad, la hacen estallar delante de los ojos. Pero como muestra Baste, un botón. Déjenme leerles lo que encuentra Fernando Benítez. Voy a leer el tomo 1, Los indios de México. Un fragmento. Fernando Benítez lo tituló Junta en Zamachique, que es una región de la Alta Tarahumara. Todo esto en el norte de México. Se reunió la primera junta en la escuela, Zamachique. Era hace apenas 10 años una de las aldeas más apartadas de la Alta Tarahumara. Los hombres huían ante la presencia de los extraños y las mujeres no se descubrían el rostro en ninguna ocasión. Sabían que en algún sitio ignorado debía existir un gobierno enemigo de ellos, porque la policía rural siempre defendía a los mestizos. Y aunque más tarde los misioneros protestantes construyeron una hermosa casa, se instalaron a cerraderos y hasta un atroje comunal, hoy vacía por la carencia de maíz. Estos cambios apenas han modificado su existencia primitiva. En la tarima destinada al profesor, se instalaron el profesor Álvarez, diputado local por la sierra, los representantes del Instituto Indigenista, don Francisco Plancarte y el delegado de la Secretaría de Agricultura. Los indios llenaban los pequeños bancos de los escolares. Se mantenían de pie a lo largo de las paredes y muchos se habían sentado en el suelo, donde permanecían inmóviles, cubriéndose las piernas desnudas con sus gruesas mantas de lana. Una invencible sensación de extrañeza se apoderaba de mí al contemplar a todos aquellos hombres venidos de sus cabañas perdidas en los bosques, pastores y propietarios de parcelas diminutas, sembradas con maíz en las empinadas laderas de las montañas. El delegado de Agricultura, un hombre alto, rubio y pesado, de cincuenta años, habló en español. No estaba muy seguro de que sus palabras lograran ser entendidas, y adoptó desde el principio un tono de falsa condescendencia mezclado a una forzada bondad profesional. Señores campesinos, hace dos años, si no recuerdo mal, hicimos juntos un plan para invertir sus fondos comunales. Desde entonces la situación ha cambiado. Hoy no venimos solos, sino en compañía del Instituto Indigenista. Los dos nos hemos unido y los dos tratamos de orientarlos. En esta ocasión deseamos saber cómo piensan ustedes desemplear sus fondos comunales. Venimos para oírlos y pueden hablar con entera franqueza. Están en libertad de invertirlos como mejor les parezca, con la sola excepción señalada por los artículos 203 y 214 del Código Agrario, de que no se pueden invertir en materias políticas ni religiosas. Intervinieron los traductores y una voz se levantó. ¿Cuánto dinero tenemos en el banco? El ingeniero revolvió los papeles de su portafolio y mencionó la cifra. 984 mil 741 pesos. La abultada cifra ha caído en el vacío. Su encadenamiento sonoro no es capaz de sugerirles nada y se quedaron indiferentes, como los niños de nuestras escuelas cuando el profesor les explica que la nebulosa de Andrómeda está a un millón 500 mil años luz de la tierra. Ustedes mismos, añadió el ingeniero, aprobaron que esa cantidad se gastara en la posta. A mi lado estaba un hombre de oscura piel vestido de mezclilla. Sus ojos le brillaban de indignación. Un momento, gritó impetuoso. Un momento, señor ingeniero. Se nos dijo que nuestro dinero se gastaría aquí, en Zamachique. Iban a comprarnos un aserradero, una tienda. Ustedes hicieron una posta en Chihuahua. Nunca hemos visto una gallina, ni siquiera un huevo de la dichosa posta. Y tenemos hambre. No lo olvide, ingeniero. Tenemos hambre. El ingeniero volvió a levantarse, acentuando su expresión conciliadora. Una cosa tienen ustedes que aceptar. El comité se estableció por órdenes de México. En aserraderos, en tiendas, en faizanes y en venados y en gallinas y en toros, se ha gastado el dinero de los ejidatarios. ¿Está bien o mal hecho? Yo soy pies, no soy cabeza. Yo, Aurelio Rodríguez, empleado de la Secretaría de Agricultura, no tengo facultades para criticar lo que ordenan mis superiores. Sus últimas palabras se ahogaron en un confuso vocerío. Queremos que se nos devuelva el dinero. ¿No pagamos contribuciones? Queremos nuestro dinero. Señor, señores campesinos, decía el ingeniero, extendiendo las manos, para calmar el tumulto. Tienen mucha, muchísima razón en protestar porque su dinero se haya gastado en otras partes. Acepten, por favor, que se trata de una orden de arriba, explicó levantando su dedo índice al techo de la escuela. El dinero es de ustedes y estamos aquí tratando de que se invierta del mejor modo posible. Se oyen voces. ¿Cuándo nos devuelve nuestro dinero? Conteste. El ingeniero dejó caer resignado e impotente los brazos a lo largo del cuerpo. No sé cuándo se devolverá. No puedo darles este tipo de explicaciones. No nos han dado ni cinco centavos, volvió a gritar el hombre vestido de mezclilla. Y la verdad es que los niños están muriendo de hambre. Queremos nuestro dinero. En agricultura, dice el ingeniero, la norma constante es la de no darles a los ejidatarios sus bienes comunales en efectivo. Cierto, no lo dice la ley. Pero esa es la norma. El vocerío crece. Queremos nuestro dinero. Nos desviamos, exclamó el ingeniero con un aire de mártir fatigado. No tenemos otra misión que la de elaborar un nuevo plan de inversión. Yo no tengo nada que ver con su dinero. Este es un asunto de los contadores. El profesor Álvarez, diputado por la Sierra, dijo, El dinero de ustedes está en el banco y la Secretaría de Agricultura ha prometido devolverlo. Ustedes necesitan maíz y frijoles a buen precio con que llenar su troje. ¿Aprueban que se compre maíz y frijol? Está bien. Arajuco, está bien, contestaron los ejidatarios. También necesitan borregos y una tienda en la que puedan comprar a buenos precios la sal, la manta, el azúcar y la harina. Arajuco, Arajuco, está bien. Solicitaremos un poco de dinero en efectivo, siempre y cuando esté conforme la Secretaría de Agricultura. Está bien. La junta se dio por concluida y a las tres de la tarde se inició la ceremonia de la firma. Se acercaban a la mesa guiados por sus autoridades y oprimían el grueso pulgar manchado de tinta en el lugar destinado a su nombre. Era un desfile solemne, conmovedor y grotesco. Un joven de dulce rostro llevaba en la espalda a su hijo, sostenido por una tela de percal. Bajo la zapeta escurría el muñón de un cojo que avanzaba a saltos apoyado en una rústica muleta. Sus hermosos rostros, enérgicos y oscuros, se inclinaban sobre los papeles y por un momento sólo eran visibles, sus cabelleras salvajes atadas con cintas y paños blancos y rojos. Las voces los llamaban por sus nombres, nombres ficticios porque no eran los originales. Benito Juárez, Adolfo Ruiz Cortines, Francisco Madero, etc. y desfilaban con esos nombres prestados. Ni siquiera han logrado hacerse de uno propio. Sus chaquetas y sus camisas deportivas, que han sido regaladas, ya se encuentran en ruinas, llevando sus vacíos botes de conserva colgados a la espalda. Al separarse de la mesa, volvían a sumirse en el anonimato, en la masa de la que brotó el grito espantoso, ese solo grito que se extendía por los montes y se perdía sin eco en los papeles manchados con las huellas de sus dedos olorosos a tierra. ¿Qué les parece, damas y caballeros, este testimonio? Real, cruel, y lo peor de todo es que hasta esta fecha, hasta este 2024, atropellos como este se siguen cometiendo con los más pobres, más vulnerables, más ignorantes, que sistemáticamente han sido relegados, despojados o aniquilados. Ahora escuchen qué es lo que pasó en este fragmento titulado Rebelión en Aboreachi, también al norte de México en la Alta Tarahumara. No, señores campesinos, no es la norma que la Secretaría de Agricultura devuelva en efectivo los fondos comunales, pero su petición es justa. Un viejo mestizo se levantó. Su figura, alta, cubierta de ropas andrajosas, se agigantaba sobre las espaldas encorvadas de los indios. El dinero es nuestro, dijo, y no deseamos que se nos engañe como ha pasado otras veces. En ocho años hemos firmado muchos papeles, ya estamos cansados de firmar puros papeles, no nos han dado nada. ¿Es eso justo, señor ingeniero? ¿Es esa la palabra del gobierno? Una sola cosa nos interesa saber. ¿Nos devolverán alguna vez nuestro dinero? La superioridad que en todo momento parecían mostrar el ingeniero y su adjunto desapareció de pronto. Solo puedo decirles que esta vez esperamos tener éxito. Ojalá estuviera en nuestras manos la solución de su problema, pero nosotros no somos otra cosa que soldados de infantería. Las frases estallaban y mis traductores se enrojecían incapaces de recoger el hilo de sus apasionados discursos. ¿Qué dicen? Les preguntaba. Solo escucho. Repita la palabra. Repiten la palabra firma. Poco a poco me daban sus versiones confusas, mutiladas, trozos de aquella serpiente furiosa que se agitaba convulsivamente. es justo tener dinero para comprar las cosas que necesitamos. Ya se han muerto de hambre dos muchachos. Salieron al campo hambrientos y comieron hongos venenosos. Tanto tiempo hemos esperado. Queremos el dinero, pero lo más pronto que sea posible. Hemos ido a Chihuahua, dice un muchacho de turbante y vivos rojos en su vestido de manta. Y siempre volvemos con las manos vacías. Al vernos regresar sin dinero, la gente se desespera. No queremos firmas. No queremos más planes de inversión. Al diablo con los planes de inversión. ¿A qué complicar las cosas? No queremos manta, no queremos manzanos, no queremos maíz, queremos nuestro dinero. Ya se llevaron las tablas, las tablas que salen de los aserraderos, y no nos han dejado nada de nuestro dinero. Apoyaré su petición, dijo el ingeniero, pero no estoy seguro de que se acceda a ella. No le creemos ni una sola palabra, no le tenemos ninguna confianza. Mientras tanto, un indio viejo levantaba en el suelo una diminuta construcción de piedrecitas y cuando se le derrumbaba, volvía pacientemente a rehacer su obra, atento y grave, fuera por completo de la agitación que había estallado en torno suyo. El ingeniero por un momento miró la cacha de su pistola, pero sabía que era inútil. Los indios no tenían un alfiler y este pensamiento lo tranquilizó. su voz cargada ahora de suficiencia paternal se hacía intolerable. Están ofuscados y es natural que así sea por mucho tiempo que han tenido que esperar. El diputado Álvarez acudió por segunda vez en su auxilio y dijo nunca dijo con voz fuerte nunca los del instituto indigenista los han engañado. Nunca les hemos dicho una mentira. El tumulto se apaciguó. Cierto se oyeron exclamaciones siempre hemos creído en el instituto. El gobierno piensa que ustedes no gastan bien su dinero y por eso lo guardan un banco. Nosotros hemos luchado con ustedes para que se les devuelvan sus centavos. Ha sido una lucha dura pero si se empeñan en que el dinero les sea devuelto el banco rechazará otra vez su petición y tendremos que regresar y hacer nuevos planes. Ustedes sufrirán hambre y los niños se morirán entre tanto. Piensen se los ruego no en el dinero sino en maíz en borregos en manzanos. La manzana no da resultados alguien dijo. Las cosas tienen tiempo toman tiempo argulló el diputado Álvarez. Han luchado diez años por arrojar al mestizo zapeta de su ejido y acaso lo han conseguido? Ninguno quiere manzanas se escuchó otra vez la voz. Entonces piensen en una tienda los incitó el diputado. Si no nos dan el dinero gritó el viejo mestizo mejor que se pierda. Se oyeron voces indignadas. Renuncia a tu dinero no al nuestro. Por ese dinero hemos luchado años y más años. Ese dinero es sagrado, pertenece a nuestro pueblo, a nuestros hijos. La tempestad concluyó tan rápidamente como se había formado y los ejidatarios terminaron por aceptar la propuesta de Álvarez. Las dos últimas reuniones, las de Tetahuiche y Seguirachi fueron semejantes a las de Zamachique y Aboreachi. En otras regiones llovía y el agua se colaba por el techo del galpón donde se celebraba la junta. En el suelo se asinaban los indios sentados en cunclillas y embosados en sus mantas oscuras. Las cifras astronómicas que de tarde en tarde llegaban a sus oídos los dejaban indiferentes. No guardaban relación con ellos, pertenecían al mundo de los sueños irrealizables y los números zumbaban como moscas a su alrededor sin sacarlos de su pesada inmovilidad. El ingeniero de agricultura era un ser blanco y gelatinoso, un ser extraño del que brotaban palabras sin sentido, puesto allí, en la tarima, para acentuar la fuerza en reposo de los indios. La belleza de esos seres antiguos, reducidos a la mendicidad por una serie de complicadas maniobras tan incomprensibles como el hecho de que fueran millonarios y estuvieran muriéndose de hambre, tan absurdas como esas juntas donde los funcionarios encargados de administrar sus bosques les regateaban tenazmente el único dinero que habían logrado reunir en toda su vida. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo el libro de Fernando Benítez, los indios de México, el primer tomo, el primer tomo que está consagrado a la tierra incógnita, a la tierra lejana, la tierra de los Tarahumaras. Y como les decía en un principio, como muestra basta un botón, hay una de las tantas cosas que ocurren, tristes, penosas, terribles, pero ojalá que la difusión de este conocimiento nos permita no caer nunca en semejantes agravios hacia los seres más indefensos y desprotegidos. Ojalá que también haya mayor igualdad, que haya una mejor distribución de la riqueza, que se respete a los indígenas, sus reservas, sus espacios, porque durante siglos ellos han estado habitando muchas regiones, pero se entiende perfectamente que los intereses comerciales monopólicos, grandes, incluso empresas también transnacionales, junto con las nacionales, se han apoderado de los recursos naturales y los indígenas han sido expulsados de un territorio que para ellos es sagrado. En un territorio donde pueblan los dioses, selva, desierto, bosque, pradera, cordillera, etcétera, solamente se han visto cuestiones monetarias, cuestiones de dinero, cuestiones de economía, y por lo tanto las personas y el ecosistema pasan a segundo plano. Qué importante es entonces la educación espiritual, damas y caballeros. Por eso este canal se complace, la sinfonía del pensamiento se complace en traer estos textos revelación, estos textos que anuncian la verdad por cruda que sea, con la finalidad de que haya un cambio, una verdadera transformación. hasta aquí lo dicho, una invitación para que lean los indios de México, se despide su amigo Iskander Kosonofafkar, hasta la próxima, gracias por su preferencia amigos y amigas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.